Hace un par de semanas tuve la oportunidad de ayudar a descargar una camioneta con 17 hojas de Covintech. Cabe señalar que yo no tengo la habilidad con que cuentan nuestros transportistas y quiero contarte un poco más sobre lo fácil y rápido que fue este proceso. Aquí van unos datos rápidos, la hoja mide 1.22 x 2.44, lo que hace un área total de 2.97 metros cuadrados. Y este es el video en que registré todo el movimiento del que quiero platicarles. Usualmente dejamos el material a pie de camión, pero en este caso fue un favor personal el subirlo a la azotea del segundo nivel. El video está acelerado con el fin de no hacerlo aburrido, pero en el lado izquierdo podrás ver correr el cronómetro que da cuenta que se trata de un solo clip sin ediciones o cortes. En casi 5 minutos estaban completamente descargadas las hojas, ahora toca subirlas. Con una simple polea y una soga es más que suficiente para hacer el trabajo más rápido. Y en solo 23 minutos el acarreo estaba concluido. Ahora hagamos números para una pequeña comparativa. Comenzamos con Covintec, como ya dijimos, tiene un área de 2.97 metros cuadrados. Por las 17 piezas que subimos estamos hablando de un total de 50.49 metros. Y ahora el peso, el cual es de 2.71 kilogramos por metro cuadrado, haciendo un total de 136.8 kilos. Y ahora hablemos del block, las medidas completas de las piezas es de 0.2 por 0.2 por 0.4 metros, haciendo un área total de su cara de 0.8 metros para cada pieza. Si ya dijimos que el área total de los muros de Covintec es de 50.49 metros, entonces vamos a necesitar poco más de 605 piezas de block para hacer la misma área. Cada pieza tiene un peso de 17.6 kilogramos, y en total, por las 605 unidades, estamos hablando de más de 10 toneladas para cubrir la misma cantidad que Covintec. Esta es la cantidad de peso extra que agregarías a tu construcción, sin mencionar los tiempos y el esfuerzo requeridos para el acarreo. Cuéntanos qué te pareció este video, y también si quieres que hagamos un análisis más profundo de las ventajas de Covintec y comparativas contra otros sistemas. No olvides seguirnos en nuestras redes para estar pendiente de todo lo que publicamos y de nuestras promociones. ¡Hasta la próxima!